Hola, yo soy Lucas Fiuvelli y hoy vamos a enseñar cómo hacer un relleno tropical de coco. Entonces, para hacer este relleno voy a utilizar acá, vamos a poner en una olla una lata de leche condensada, después voy a agregar una cucharada de amido de maíz. Vamos a mezclar bien y después vamos a agregar 200 gramos de crema de leche. Vamos a mezclar y vamos a agregar 200 gramos de coco seco rallado. Después de eso voy a llevar todos los ingredientes al fuego y vamos a mezclar hasta obtener una crema. Vamos a sacar del fuego, vamos a dejar enfriar. Acá ya tienes una crema lista, pero si usted quiere esta crema con más cremosidad o una crema más liviana, entonces vamos a agregar otro ingrediente especial. Pero si usted no es suscrito a mi canal, suscríbase ahora mismo y clique en la campanita para recibir una notificación toda semana que nosotros tenemos un video nuevo acá, hecho solamente para usted. Ok, entonces vamos a agregar ahora, vamos a batir en la batidora 200 gramos de crema de leche fresco o también puede ser una crema tipo chantilly. Vamos a batir y después vamos a agregar esta crema de coco. Después de agregar la crema de coco está listo nuestro relleno. Este relleno son para postres que van a quedar en la nevera o también pasteles que van a quedar en la nevera porque no se sostiene fuera de la nevera, depende de la temperatura. No se sostiene con mucho calor porque es muy liviano y tiene la crema de leche que deja con más cremosidad y también deja esta crema sensible a altas temperaturas, ¿sí? Entonces este es nuestro relleno de hoy. Haga el relleno, rellene sus postres y después saque una foto en mi etiqueta y en el Instagram con hashtag LucasPiuVeli que yo quiero mirar todo lo que ustedes están aprendiendo acá conmigo en mi canal del YouTube. ¡Gracias!